Amigos, si usted sufre de rinitis, colitis, gastritis, cualquier itis que le esté amargando la vida, yo le recomiendo los mejores productos de arroba Jessica Weldes. Ellos tienen sobre todo un caballito de batalla que es la cúrcuma. Mira, esto es de la cúrcuma de nuestra tierra allá de Venezuela que la fabrican completamente orgánica, chicos. Que te llega aquí a los Estados Unidos en esta cajita mágica. Y usted se hace dos test, uno en la mañana o en la tarde y usted va a empezar a ver cómo se desinflama, cómo pierde peso, que es lo más importante en este año porque queremos un cuerpo nuevo, un cuerpo para el verano. Entonces, arroba Jessica Weldes, que usted va a tener un producto increíble en su mano. Lo tiene en té y lo tiene en cápsula. ¿Qué más te puedo ofrecer para que tú estés brillando y triunfal en el 2023? Arroba Jessica Weldes, síguela ya para que tengas un cuerpo de playa. Nosotros somos la mejor representación de que la mezcla sí se puede y que es positiva. Yo no sé si es que a lo mejor nuestra avenida para acá tiene una razón histórica, sensible, de sensibilizar a estos pueblos. Porque esta gente, y ahora con el tema del bullying se ha hecho más fuerte y más, la raja es más dura. Porque ahora no se puede decir esto, no es correcto decir lo otro, no te refieras. Entonces, eso hace que la vaina sea peor. Porque si tú estás a punto de reventar de gordo y yo no te puedo decir gordo, siento una necesidad muy grande de decirte gordo. Y no puedo decirte gordo y me voy a desmayar, me voy a desmayar. Porque yo quisiera decirte gordo, pero no puedo porque es malo, es feo para mí. Y te hiero. Pero en mi país la gente se dice, gordo, ¿qué pasó, gordo? Y el gordo, ¿qué pasó, mamá huevo? Coño, gordo, gordo, detente. Y uno lo dice. Uno habla, o sea, el frentón, el cuatro ojos. Nos criamos así, aquí no se puede. Y aquí tú le ves a una gente, una pepa que es un cráter que está a punto de estallar. Y tú, hi, how are you? En mi país es verga. Échate para allá porque me vas a disparar lava. Todos vivimos eso, todos vivimos eso. Y en el bachillerato no había respeto de nada, de nada. La gente se decía las vainas en su cara. Aquí no se puede. Aquí no me dirija de esa manera. No veas mi defecto. Y si los ve, no me los digas. No se puede decir. Entonces es una sociedad muy jodida. Porque entonces si no podemos decir nada, nadie se dice un coño, pero la gente tiene eso aquí, guardado. Todo el mundo tiene eso ahí guardado. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando eso pasa? Que tú esperas mucho tiempo y cuando de verdad se pelean. Mira, yo no te quería decir, pero hace 20 años yo tengo guardado. Que tú estás bien gordo, chico. Y no te lo dicen, no te lo dicen porque todo es cuidar la forma. Que al final, para mí no sirve para un coño. Porque tú cuides la forma y cuidas la forma y al final no eres feliz tampoco. Porque tú sabes que... Y estos pueblos, todo se parece. Canadá, cada vez que he estado en Canadá, todos los venezolanos me dicen, marico, este es el país del I'm sorry. Todo lo que... Si tú lo ves raro, te... I'm sorry. Entonces, I'm sorry. Pero los canadienses están mamados. Mamados de que están invadidos, de que todos los hindúes fueron para esa verga. Entonces, todo el mundo tiene un punto rojo aquí y todo el mundo te habla así. Y los canadienses están mamados. Quieren llevarse a toda esa gente y tirarlas para el tren. O sea, están arrechos. Pero todos... I'm sorry. I'm sorry. Son sociedades que están contenidas. Y a mí me da miedo. Porque nosotros nunca hemos estado contenidos jamás. Nosotros no sabemos qué es contención. Nunca, jamás. Nosotros rápidamente... Mira, coño, tu madre, ven acá. Te voy a decir tu vaina en tu cara. Y uno saca, 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 libera, libera, libera. Saca de adentro. Uno se lo dice. En los pueblos latinoamericanos todos somos muy parecidos. Uno le dice lo que siente al otro. Yo creo que nuestra misión en la vida, si algo, Dios, la vida, el universo, alá, quien sea que sea, nos trajo para acá, es que a lo mejor nosotros tenemos una... Porque yo digo a veces, coño, pero ¿por qué tuvimos que emigrar de esta manera? Que ahora todo el mundo se va a vivir para el Doral a dar la vuelta a uno allá y comprar queso y la gente cree que está viviendo en Venezuela. Y no es Venezuela. No lo va a ser nunca. Va a ser el Doral, que es una ciudad que quiere siempre ir a más, pero no lo logra. O sea, está tratando de salir adelante, pero ahí vamos. O sea, poco a poco. Tenemos nuestras montañas, nuestros pájaros negros, sí tenemos nuestra fauna. A mí me da risa. Cuando yo llegué a esta ciudad, el Doral era barato. Ahora ver esa montaña y esos pájaros negros es la locura. Y esos olores, amigo, empiezan a lacer la tarde, la locura total. Y esa casa que cuesta un millón y medio de dólares. Y tú dices, coño de la madre, te viniste para acá para vivir frente a un basurero, tú si eres arrecho. Y la gente, no, yo voy a reír, el Doral es lo máximo. Pero emigramos, emigramos aquí, no sé por qué nos tocó. Menos mal que emigramos aquí. Uno ve a otra gente en otros lugares y dice, marico, menos mal que estoy en Miami, que aunque sea lo bueno de aquí es que nadie es de aquí. Nadie. O sea, el que te venga con una huevona y el que nació aquí, sus padres tampoco, son de que entonces no te puedes decir nada. O sea, que no te pueden decir, I am from here, from here, all my life. Nada, eso no existe. Porque esta verga no existía. Esta vaina era un pantano que los americanos veían esto y decían, vámonos, y seguíme para coño. Aquí llegaron, fue los cubanos en los 60, llegaron los cubanos con un palo. Los americanos no estaban porque los americanos llegaban hasta atrás. ¿Tú alguna vez has oído en la historia de este país contemporánea la batalla de Miami? En Coral Gable se libró la batalla de Miami. No hubo batalla aquí. No hubo batalla, no hubo pelea. Esta vaina se compró, se la compraron los gringos y los españoles. Dijeron, mira que cómo tenemos una transferencia que eres él. ¿Cómo te damos para cuánto me vas a vender estas tierras? Y había aquí cuatro españoles viendo esta verga que le pusieron los nombres en español a las cuatro calles de esta vaina. Y después se quedó sola, esto era un mosquero, un poco cocodrilo, y vinieron los cubanos con unos palos. ¿Tú crees que los cubanos le tuvieran miedo a los cocodrilos viniendo de haber superado tiburón uno y tiburón dos? Miedo jamás, miedo jamás. Que me tenga miedo él a mí, que me tenga miedo. Llegaron los cubanos a la calle ocho y los cocodrilos, y los cubanos, te voy a hacer en coco, para allá, te voy a hacer en guava, te voy a hacer. Sacaron a todos los cocodrilos, los cocodrilos y dijeron, verga, llegué a esta gente que no nos tiene miedo, nos dan palazos por la cabeza, montaron Versalles y montaron la carreta, montamos Versalles y la carreta, vaya, y se formó la locura. Y veníamos nosotros los ochenta y los noventa y nos parecía, ay, qué chévere en Miami, con sus autopistas y su huevonaca, eso fue lo que hicieron los gringos y su baño, pero los gringos no se venían, los gringos descubrieron esto después de la pandemia. Ahora es que están diciendo, oh my God, this is ours, this is ours, this is America, yeah, it's America. Pero damos la vuelta como esto, es una locura aquí y estamos mezcladitos. Entonces, claro, llegaron, ahora Miami la quiere mucha gente, aquí está, esto se voló, entonces volvió loco. Mucha gente se ha tenido que ir de aquí, muchos latinos, porque los precios, ¿qué pasó? O sea, una casa que costaba 300, ahora cuesta 700, no puede ser, una casa que se estaba cayendo, o sea, unos apartamentos y una habitación en Brickell 700 mil dólares, pero vamos a ver, nos volvimos locos, porque los gringos de Nueva York, mamados de Nueva York y de todo ese huevo que se pasó allá y de Los Ángeles y de no sé dónde carajo, se vinieron para acá enamorarse, se vinieron yo no sé, con unos dólares en la mano y entonces llegaron a comprar toda verga y entonces aquí están construyendo, 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 y entonces claro, nosotros que ya estábamos aquí porque nosotros llegamos antes, sorprendidos ante la actitud, vemos ahora estos precios enloquecidos, los precios locos, porque además tú me dices a mí, Miami vive de qué, del turismo, del ultra, que es este fin de semana, muchacha, muchachos, si ustedes tienen alguna pastilla que está a punto de vencerse, véndanla en la puerta, se vende muy buena, saca un dinero, tú le dices, por ejemplo, una acetaminofén, un tainel, lo que tú tengas, ha vencido, que tengas una medicina de Venezuela, por ejemplo, tú tengas una tamel que está a punto de vencerse, tú te vas para allá y le digo, mira, tengo la Mercedes Benz, tengo ahorita la Mercedes Benz, la Roll Roy, esto es la locura, esto se hace pum, 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 a la media hora y tú verás 50 dólares, 100 dólares cada pastilla y tú verás que esos muchachos bailarán, se me está explotando, me está explotando, no me ha explotado pero me va a explotar, tú vas a ver, me está explotando, porque además a mí me da risa, tengo amigos que los hijos van para la vaina y me dicen, Harry, pero no todos se drogan, no, 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 los de la puerta no se drogan y la gente que hace mantenimiento tampoco, los que echan escoba, los que limpian los baños, yo no creo que esa gente esté en pastilla, pero tú te imaginas que tú vas para una fiesta donde el DJ es que no hay un momento dado donde sale una diviana y dice, o sea, no hay nada, o sea, no hay un merengue, no hay una salsa, no hay un sabor, no hay nada, no hay nada que hable, nada, es todo, tú lo aguantas una hora y tú estás como, cállate, cállate, me acuerdo cuando tenía 19, cállate, a la hora que tú no has comido un tequeño, no te has tomado un whisky, no han pasado una bandeja con nada, tú estás como, coño, bueno, no sé, qué ladilla, qué pasa aquí, no pasa nada, no está pasando nada, bueno, me ladillé, ya no quiero bailar más, y te vas, a la hora y media, a las dos horas te vas de la ladilla, del aburrimiento, pero esos muchachos eran tres días bailando, y los putas están flacos, yo creo que voy a empezar a tomar pastillas de esas porque son adelgazantes o algo de eso, porque esa gente está pegada del puto hueso, todos flacos hablan con los árboles, se discuten con los árboles, la muchacha es cachetada para los árboles, falta respeto, todo el mundo baila, 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 la gente desnuda, todo el mundo en pego, entonces me dicen mis amigos, pero no todo el mundo se droga, no pasa nada, aceptemos que la niña María Carolina también se toma su pastilla, porque además, esa gente no lleva ni siquiera un topper, que tú dijeras, no, mi mamá me mandó un sándwich, que aquí en el concierto lo venden sándwiches, mi mamá me mandó un sándwich de jamón deje que uno llega a este país, todos tenemos una dieta nueva porque todos queremos perder los kilos que nos hemos metido en esta vaina, nosotros llegamos orgánicos, nosotros llegamos de países en donde nos joda, la comida uno no sabía de dónde venía, pero uno sabía que venía de la tierra, porque estaba llenita de tierra esa comida, esas papitas que uno compra son llenitos, susitos, susitos, uno le daba en ese fregadero y le soltaba y soltaba tierra, las papas de Estados Unidos, mi amor, yo no sé dónde las crían que ya son blancas, tú vas al supermercado y las papas están no joda, más limpias que tú, los pimentones están papiados, o sea, los coliflores son una aina gigante que parece un árbol, el coliflor de nuestro país es una aina como tú sabes, como que le cayó su gusano un momento dado, ha sobrevivido a la gusanera, lo lavaron bien y ahí tú, tú coño, toda la comida de vegetales en nuestro país tú tienes que bañarla en vinagre, porque si no mueres, muerto, porque tiene lo animal, tiene lo salvaje de la tierra, entonces siempre te dicen vas a comer lechuga, nunca comas lechuga en la calle porque la lechuga mata, entonces uno a la lechuga le tiene pavor, uno va a comerse una aina con lechuga, mire eso está bien lavado señor, usted le echó vinagre, aquí la lechuga tú te la puedes restregar por la cara, metértela en tu parte íntima, la lechuga es más limpia que nada, porque la lechuga no conoce de gusano, no sabe de nada de eso, esa vaina se crió en el aire, es un animal, no sé, es un animal del aire, yo no sé qué coño, y claro, todo es papeado, tú ves los pimentones, los tipos van al gimnasio cinco veces a la semana, pero a punto de estallar, eso está prensado, unos colores, los pimentones de nuestro país son rojo, rojo, si quieres celebrar lo mejor de nuestras tradiciones tienes que hacerlo a través de arroba diplomático rom, el mejor rom venezolano en el mundo, el más premiado y con la mejor distribución en más de 100 países en todo el planeta, así que no te confundas, celebra, brinda y sobre todo síguenos en nuestras redes arroba diplomático rom y recuerda, diplomático, el corazón del rom. ¡Gracias!